En este tema, antes de continuar yo quiero pedir un fuerte aplauso para ese grandioso artista que está compartiendo escenario conmigo, Yosimar. Mi sobrino del alma, ahorita para que baje, para que cante esta canción conmigo. Lo voy a invitar a cantar una canción conmigo. Claro que sí. ¿Viene? Yosimar. Venga acá, mi hermano. Un placer y un honor compartir escenario contigo, tío. Que Dios te bendiga siempre. O te arranca, o te arranca. Ok, dale. Hace solo un instante, éramos dos extrañidos. Que se estrechan las manos y comienzan a hablar, ahora tú y yo sabemos que no pertenecemos. Te vas a saciar de mí, más allá de tu lugar, donde ya las palabras no me darán que decir. Te vas a saciar de mí, más allá de tu lugar, sin principios ni fin. Tú vas a saciar de mí, más allá de tu lugar, sin principios ni fin. Tú vas a venir conmigo, 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 te voy a saciar de mí. Tú vas a ir conmigo, tú vas a ir conmigo, tú vas a ir conmigo. Ay, cómo se rompe el amor entre tú y yo naciendo Tú vas a venir conmigo, tú vas a venir conmigo Que tú te vas a venir, yo te voy a llevar A Perú a gozar de lo bonito Tú vas a venir conmigo, tú vas a venir conmigo Pero que mira de la manera que tú quieras Ay, yo, 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 yo te voy a besar Vas a venir conmigo, vas a venir conmigo Cuando llegue con el galita La voy a invitar a que vaya conmigo a Trujillo Vas a venir conmigo, vas a venir conmigo Iremos a Trujillo, tío, juntito Pa' comer juntitos un cevichito Vas a venir conmigo, vas a venir conmigo La voy a llevar a mi barronto A que pruebe de lo rico Vas a venir conmigo, vas a venir conmigo Son amores que he vivido Que merecen mi respeto y mi cariño Vas a venir conmigo, vas a venir conmigo Que es a mí que te cuente, limeña El amor que siento por ti, cariño Vas a venir conmigo, vas a venir conmigo Es un honor para mí cantar con el maestro José Alberto el canario al menos un ratito Vas a venir conmigo, vas a venir conmigo Ay, mira, esa mujer me tiene sudando Que a la gota me encurre, te lo digo Vas a venir conmigo, vas a venir conmigo Estamos igual Vas a venir conmigo Esa mujer a mí también me tiene sudando, mi tío Me tiene sudando muy frío Vas a venir conmigo, vas a venir conmigo Un fuerte abrazo a Yosimar Que ha venido a cantar conmigo Muchísimas gracias mi gente Te quiero